Abuela, ¿sabés qué? ¿Viste la radio esa? ¿Te acordás de la radio que parecía que escuchaba todos nuestros diálogos? Sí, eso me decías tú. Bueno, no, y vos también una vez lo comprobaste. Una vez vos estabas, estábamos hablando de una cosa y cada cosa que hablábamos y cada cosa que hacíamos la pasaron en la radio. Lo que te iba a decir es esto. ¿Vos sabés qué?